Hola, me llamo Ancho Pena y pertenezco al grupo de Javascript de Orense y voy a hablaros durante 10 minutos sobre NPM. Bueno, NPM, como su nombre indica, es el Node Package Manager, es el manejador de paquetes de Node. Y lo más rápido para explicarlo es, bueno, si tenemos no adistrado nuestra máquina, como es este caso, pues también tendremos el NPM. ¿Cómo podemos de una forma rápida iniciar una aplicación de Node donde queremos controlar nuestros paquetes? Pues con NPM y Node. Para ejecutar este comando nos va a hacer una serie de preguntas, como puede ser el nombre del paquete, la versión, la descripción, el punto de entrada, o sea, cuál es el archivo que se ejecute, comandos de test, si no lo tenemos el repositorio, las palabras clave para que nos encuentren, nuestra licencia y, bueno, una vez que nos parece bien y le damos OK, vamos a ver en nuestro directorio un nuevo archivo que se llama package.json. En este archivo podemos ver que el más básico de todo simplemente nos dice el nombre, la versión, la descripción y ya tenemos aquí una zona de scripts. Estos scripts, ¿cómo se manejan? Muy fácil. Vamos a hacer una pequeña modificación para que no nos salga de aquí. Y este pequeñito script lo que nos haría sería escribir en pantalla error. Entonces, ¿cómo ejecutamos un script de package.json? Pues NPM, RU, ¿cómo se llama? Test. Y efectivamente nos ha hecho caso. Ha escrito esto. Vale. Ahora, imaginemos que queremos instalar un programa en nuestro, o sea, un módulo en nuestro programa. Bueno, vamos a buscarlo, por ejemplo, quiero instalar Express, que es muy conocido, ¿no? Un módulo muy, una librería muy usada de nave. Entonces, para buscarlo, bueno, vemos que aquí, además, siempre nos va a aparecer el primero el que más se acerca al nombre. Vemos en qué versión está, el autor, para las claves, es un framework, tal, etc. Y si ahora mismo lo sigo en NPM y Express, vamos a ver qué ocurre aquí. Lo que vamos a ver es que se ha creado un nuevo directorio que se llama NodeModules, ¿no? Y dentro de este NodeModules, no solo nos ha instalado Express, que lo podemos ver aquí, sino todas las librerías que necesita Express para funcionar. Vale. Si ahora vamos aquí al package.json, vemos que como dependencia nos ha puesto Express. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usamos una herramienta, una librería que solo queremos utilizar en dev, cuando estamos en torno de dev, por ejemplo, webpack? Bueno, pues la librería, una vez que se instale, veremos como dentro del package.json, vamos a tener como una nueva sección, que serían dependencias de dev. Espera un poquito, y vemos como se, como si se va a instalar. Es un poquito grande el webpack, por lo creo. Vale. Ya acabó. Y aquí vemos, como os comentaba, las dev de dependencias. Bien. Vemos que cuando hemos instalado estos dos módulos, nos ha puesto la versión, nos ha puesto lo que ya tenemos, bueno, un gorrito o un elevado a, ¿no? Bueno, esto tenemos que tener cuidado porque NPM trabaja con Sember, y para entender así un poco por encima, ya que no me llega mucho el tiempo, vemos que si es, como este caso, un gorro, o sea, un gorrito en la versión, es que es compatible con versión, bueno, nos dice que nos vayamos aquí para entender mejor cómo se usa Sember, si vemos una tilde aproximadamente equivalente, cosas muy útiles, mayor o igual, si queremos quedarnos en una versión y no subir, pues no escribieramos nada, si escribieramos directamente la versión, si queremos estar siempre a la última, bueno, pues, o vaciaríamos esto, o sea, no escribieramos nada, o lo que sería el asterisco, ¿no? que nos pondría siempre la última versión, ¿vale? Bien. Una cosa que también podemos hacer con Nodes, no solo instalar módulos en nuestro directorio de la aplicación, sino que podemos estar en global. Algunos programas que, por ejemplo, se puedan ejecutar, como es el caso de Nodemon. Si yo ahora mismo intento instalar Nodemon, si yo no le digo nada, normalmente en Linux o en Mac, pues me va a dar un error de que no me deja escribir, ¿ves? Como acabamos de ver ahora. Por lo tanto, los módulos globales hay que identificarse como sudo, ¿no? Hay que tener más privilegios. Cuando acabe de instalarse Nodemon, veremos que, bueno, Nodemon se puede ejecutar directamente desde cualquier parte del shell, desde la consola. Vamos a probar a ver, si Nodemon lo sube, bueno, y ya nos va a decir aquí la versión que tenemos, que es la 1.18. Nodemon se utiliza mucho para el Node, ya que funciona como un demonio. Lo ejecutamos, ejecuta nuestro programa de Node y está siempre atento. Bueno, como decíamos antes, podemos aquí, dentro de NPM, podemos buscar y es bueno siempre fijarse en el número de downloads que tiene un módulo, en cuándo ha sido el día que se ha actualizado, cuantos colaboradores. Aún así, siempre hay que tener unas medidas mínimas de seguridad cuando instalamos algo y de vez en cuando, pues, aunque ya hemos visto aquí cuando se ha instalado el anterior, si mal no me equivoco, no sé si se ve. Bueno, vemos que no ha encontrado ninguna vulnerabilidad, de vez en cuando podemos pasar lo que es el NPM Audit. El NPM Audit nos va a echar un vistazo en nuestro Package JSON, o sea, echar un escaneo y ver si hay alguna vulnerabilidad. Vamos a hacer una cosa que es, vamos a forzar, vamos a bajar mucho el Express, por ejemplo, que aquí está en la versión 4.16, vamos a bajársela a una 3.18.2, por ejemplo, una muy baja. Y vamos a actualizar. Vamos a actualizar nuestro programa, nuestras dependencias. Vamos a ver. Vale. Bueno, ya nos ha saltado aquí, es decir, si nosotros instalamos algo que es antiguo, nos lo hizo aquí. Pero imaginaos que nosotros instalamos algo, pasa el tiempo y queremos, oye, ¿cómo está la cosa? Pues, además, si hacemos un NPM Audit, bueno, pues nos va a dar aquí un montón de vulnerabilidades, porque me he bajado un montón. Se me ha bajado, tenemos incluso aquí altas, no solo moderadas, y esto, bueno, puede ser muy grave, ¿no? Muy, muy, muy grave. Más cosas que comentar sobre el NPM, si queremos ver información de, desde la consola de uno de los, de cualquier módulo, pues escribimos en NPM View, el nombre del módulo, y vemos que nos va, pues, a decir, prácticamente lo que hay aquí. Con todas las versiones, los mantenedores, bueno, esta información también puede ser muy importante. También, directamente, podemos, como se puede ver por aquí, podemos incluso poner una dependencia de un módulo, la podemos poner como un HTTP, o sea, una llamada, una URL externa, y esto nos viene bien cuando nosotros hacemos un programa, hacemos nuestro propio módulo, y, ¿por qué no? Podemos tener instalado un servidor propio, y lo bajaría, y lo instalaría. Más cosas, bueno, vemos aquí este log.json, esto lo ha copiado, no directamente de Jan, que es su competidor, vamos a decir, entre comillas, y es que, claro, no solo hay que quedarse con los datos de los módulos que tenemos aquí instalados en el podcast.json, sino que, si vemos el otro archivo que acaba aquí, el log, también se fija mucho en todas las dependencias, ¿no? Y lleva un control, un control de todas las dependencias, de todos los módulos que estaremos. Y hasta aquí he llegado, y muchas gracias por la atención. Un saludo, un grande.